Reina la angustia entre cientos de camioneros centroamericanos de Maryland amparados bajo el estatus de protección temporal o TPS que ahora podrían quedarse sin su fuente de ingresos. La administración de vehículos de ese estado les advirtió que va a cancelar sus licencias comerciales a menos que obtengan su ciudadanía o residencia legal en los próximos días. Liliana Now tiene más. José Ramírez no podía creer lo que leían sus ojos. Tras 14 años como camionero, el único oficio que conoce y con seis hijos que alimentar, una carta de la administración de vehículos de Maryland amenazaba con quitarle su única fuente de empleo. Yo soy el que trabajo en mi hogar y mi jefe me ha dicho qué puede hacer por mí, pero yo estoy desesperado. El aviso explicaba, la Administración Federal de Seguridad del Autotransporte requiere prueba de ciudadanía estadounidense o residencia legal para todos los conductores con licencia comercial. Si usted no tiene alguno de los documentos requeridos, traiga una copia de la carta a esta oficina para entregar su licencia o permiso comercial de manejo. Por su parte, la Administración de Vehículos de Maryland asegura que hasta el momento no ha cancelado dicho tipo de licencias, mientras resuelve lo que describe como un complejo asunto de reglamentos federales. Esas licencias se emitieron por error, dijo el vocero de la Administración de Vehículos de Maryland, y aunque las reglas federales incluyen una opción conocida como non-domicile, el vocero agrega que el Estado nunca la ha utilizado. Sin embargo, ahora esa opción estaría siendo considerada en un periodo de gracia extendido hasta el 15 de noviembre y notificado en una segunda carta. Está claro de que la ley federal le permite a los estados a dar otro tipo de licencia comercial que está limitada al plazo de los permisos que tienen las personas que están aquí legales. Ahora más de 250 camioneros hispanos viven con la incertidumbre a futuro hasta que se tome una decisión final. En Maryland, Liliana Henao, Noticias Telemundo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.